No, 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 no. Daniel, fue solo una película, ese payasón existe, con calma, respira, respira, respira. Ok, me voy, no, ya no voy a dormir aquí. Eh, cuela. ¿Qué pasó, mijo? Nada. ¿Puedo dormir contigo? ¿Y por qué, mijo? Es que el aire de mi cuarto se dañó. Ah, bueno, pues sí, mijo, vente, yo me muevo para el ladito. Gracias, cuela, me salvaste la vida. Literal. Ah, bueno, ya no. Ah, bueno. Abuela está roncando bien duro Yo no ronco a mi hijo No, gracias a Dios No es solo una película, es solo una película Me estoy sacando la presión, mijo Está perfecta No es solo una película, es solo una película ¿Qué tú haces con mi cajita de dientes? No es solo una película, es solo una película Daniel El Travieso No es solo una película, es solo una película